Bien me da igual quien gane Yo traigo super dedo Muy decidido voy Pues le daremos vuelta Apoyando al rival Ya tengo su uniforme Me vi profesional Caste mucho dinero Apoyando al rival Es un viejo truco de intuición Apoyar la contradicción Pues verás que tú no pierdes Apoyando al campeón Es una nueva perspectiva Y yo sé que funcionará Tú apoyas al contrario Y el triunfo tendrás Yo traigo super dedo Muy decidido voy Pues le daremos vuelta Apoyando al rival Ya tengo su uniforme De mi profesional Que hace mucho dinero Apoyando al rival Yo traigo super dedo Tiempo fuera Geckos Ok Geckos vamos Vengan aquí Sé que dije que perderían este juego Pero ustedes no me hicieron caso Y me alegro Ya solo vamos atrás por dos puntos Así que vayan ahí Y sigan sin hacerme caso ¿Me entendieron? Si eso implica que no hay que hacerle caso Desde ahora O antes cuando nos dijo Que no le hiciéramos caso Sí porque yo no estaba haciéndole caso ahora Podrían Ni siquiera estoy aquí Corran 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 Vamos 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 Tigres Vamos Mis ojos Corran Corran No Corran 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 Corran